Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando, yo soy el chisme cotilla y aquí tenemos a nuestro amigo y vecino el mudito, en este nuevo chisme musical os hablaremos del artista musical dominicano Lápiz Consciente, el lanzó su nuevo tema Problema en su canal de Youtube, este videoclip ya cuenta con más de 200.000 visualizaciones de la creación del mismo vídeo. Bienvenidos a Cotilleando y antes de empezar os invitamos a dejar un like y suscribiros. En el vídeo podemos ver a Lápiz Consciente bailar y cantar alrededor de varias modelos, así como también cantar dentro de una piscina. Este tema ya está disponible en todas las plataformas de streaming y los suscriptores comentan cosas como esta, enloqueció el lápiz demostrando lo que canta, alumnos tomen sus notas, el dueño del movimiento. Avelino Figueroa, conocido como el lápiz consciente o el lápiz, nació el 24 de enero de 1983. En la República Dominicana, él es un rapero considerado uno de los mejores exponentes del rap en su país y una de las figuras más populares. Se inició en la música a los 13 años. Al principio perteneció a Bios Grupo de Rap. Se dio a conocer mayormente a mediados del 2006, cuando él lanzó un tema llamado Los Menores. Un año después de esto, él inicia su primera gira de medios en Estados Unidos. El fue nominado a los Premios Juventud en el 2013, en la categoría de Mejor Artista Urbano del Año, donde él también compartió con exponentes internacionales su música urbana, como Daddy Yankee, Wisin y Yandel. También Don Omar, Peebun, entre muchos otros. Con lo cual se codeó con todos los mejores cantantes del género. Si sois fan de El Lápiz Consciente, por favor dejadnos aquí en nuestra caja de comentarios cuál es vuestra canción favorita, qué os pareció la nueva canción del disco. Y antes de despedirnos, os invitamos a dejarnos un like, a suscribiros a nuestro canal Cotilleando y también, por favor, activar esa campanita de notificaciones para poder recibir siempre todos nuestros vídeos. En el Chisme Musical de hoy ha terminado. Hasta otro. Y pronto, Chisme Musical, yo soy el Chisme Cotilla y nuestro amigo El Mudito. Nos despedimos y hasta pronto. Chau, 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 chau.